Bueno, yo creo que cuando la UCO empiece a tirar de la manta y den resultado a las investigaciones, probablemente... Bueno, la UCO ya le puso a Lama, le puso un software de espía, en el cual ya tiene sus documentos, sus conversaciones anteriores, que aparece una señora que vive junto a Pedro Sánchez, o eso dice. Claro, el tema ya no está en lo que aparezca de la señora de Pedro Sánchez en estos autos que está investigando el juez Peinado. El problema está en las posibles conversaciones que haya podido tener el presidente del gobierno con su señora y que haya podido afectar a alguna toma de decisión o algo relacionado con la trama de Coldo. Yo me niego a llamarla trama Aldama, yo la llamo trama Coldo. ¿Cree usted que, bueno, Aldama ya ha pedido un nuevo abogado y ha pedido tirar de la manta? Correcto. O sea, que es otra cosa más que se va juntando y Aldama era la persona de contacto de Begoña Gómez y, digamos, en su unión con la trama... La duda que me queda a mí es si Aldama tirará de la manta en la Comisión de Investigación del Senado, que me da que no, y donde realmente va a tirar de la manta es en la investigación judicial. ¿Por qué? Porque, como decíamos hace un momentito, la propia UCO es la que tiene las grabaciones de las conversaciones que le ha tenido. Entonces, Aldama ni su defensa son nada idiotas y lo que buscará será dar información a cambio de una atenuación de la condena. Y eso es así de claro, vamos. Pues yo lo veo así, aparte, Aldama no es un político que tenga que estar al resguardo y vivir del sueldo público. Aldama es empresario, Aldama no tiene nada que ver con la política. Aldama vino ahí a hacer un trabajo para Globalia, lo hizo y, bueno, le salpicaron. Aldama, que según Ábalos no estuvo en Barajas. Yo le he oído que sí, yo juro que he dicho... Como dijo que no existían las maletas. No existían las maletas. Sí, pero fíjese usted, don Jesús Ángel. No le demos idea, ¿no? No, no, pero es que aquí ahora mismo sí que necesitaríamos un careo entre Coldo y José Luis Ábalos, porque Coldo dijo que bajaron 12 maletas y Ábalos dijo que ninguna. O sea que, bueno, aquí hay caso, señores de los ropones negros, aquí hay caso.